Quiero ser chica I porque creo que tengo toda la energía, el carisma y todas las características que se necesita para ser una chica I para representarla en Colombia. Bueno, esto para mí es un reto y entonces pienso que eso es lo que me va a dar a mí la motivación para cumplir con cada una de las metas y los desafíos que se requieren para ser chica I. Y pienso que tengo el perfil, el carisma y todas las ganas para hacerlo.